Canal Puebla.com Hola que tal amigos, nosotros somos Los Hijos Aventura Y queremos agradecer y felicitar al canal ¡Hola! Gracias por su apoyo, gracias Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Desde que te conocí, no puedo conseguir el sueño Solo por pensar en ti, por pensar en ti De esos sueños vuelven con vos, desde que te conocí Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Canal Puebla.com